Hola a todos, estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos con un nuevo video de Skyward Y bueno pues esta es una modalidad que ya no había subido, además de que pues la semana pasada estuve inactivo en el canal Y pues como este es de las modalidades que más apoyan en el canal y más les gusta obviamente Si es apoyada es porque les gusta Pues la quise traer de regreso al canal Para esos días que estuve inactivo y bueno pues estuve inactivo por unos temas Y además que no tenía tiempo para grabar Así que pues si no podía grabar Pero bueno ya estamos de vuelta No se si noten una diferencia y es que estoy usando un pack de texturas Un texture pack LOL Que tenso Y bueno pues ahora estoy grabando con otro programa Que se llama X-Chin Es con el programa que Estuve grabando el top 5 Así que pues si no se si noten alguna diferencia Pero bueno este programa me gustó más Ya que va más fluido Un poco más fluido el Minecraft Y como bien ya llevo dos kills Así que estoy feliz Por fin Puedo matar a alguien en Skyward Que siempre grabando nunca puedo Matar a nadie en Skyward Así que bueno pues este Programa la verdad que si me ha gustado mucho Ya que Te sube los FPS Cuando grabas Ahora no me está yendo Bueno tan fluido que digamos Pero bueno ya tengo más FPS 21, 28 Y anteriormente me iba Unos 15 más o menos Unos 15 FPS Fotogramas por segundo Así que pues si La verdad que si me ha ayudado mucho Y pues espero ya traer un poco mejor Las partidas de Skyward Que vaya jugando Como ven ahora ya llevo dos kills Todo está saliendo bien Llevo buen equipo Así que pues esta partida Siento que alguien viene Pero no sé Pues ya al menos Ya de regreso esta partida Comparada con las otras partidas Tan malas que salían Pues ya es ganancia Así que pues La verdad estoy muy emocionado Para traer un poco Mejor los gameplays Del canal Y bueno pues si Después ya van a ser Aún mejor No se preocupen Pero bueno pues Mientras tanto Esto está genial Así que bueno pues Espero que les vaya A encantar Como a mi La verdad que me gusta mucho Y bueno pues Como estarán viendo No me está tocando Ningún cofre secreto Este pack de texturas No sé si alguien lo conozca Se llama Daydreams Es muy bueno Se lo recomiendo Ustedes Déjenme en los comentarios Si les gusta Que grabe con este pack Si no pues Lo quitaré Además de que También tengo El pack de Faithful Que no le cambia mucho Al minecraft Aunque se ve más detallado Así que si no les gusta Pues usaré ese Ya que no le afecta Mucho al minecraft Y no creo que Les disguste Que juegue con ese Así que pues Miren ese full diamond Es con el último Que quedo Así que bueno Si gano Pues gané Y si pierdo Pues perdí Igual al menos Ha salido Es la primer partida Que juego Hoy Así que no he calentado Así que No me digan Nada Si pierdo Así que bueno Voy a intentar ganar Obviamente LOL Casi le doy A ver Voy a ver Si hay cofres Secretos Por aquí Ok Tengo unos pantaloncitos Muy buenos Así que pues Estoy algo nervioso Eso sí Cuando no estoy grabando Ya les he dicho antes Me salen mejores partidas Pero No Aquí está Arriba LOL LOL Gané Épico Épico Regresó al canal Ganando Con tres kills Y matando Full diamond No sé cuánto Ha durado Esta partida No sé si Ha sido corta O muy larga No sé Pero bueno pues Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Ya que es el regreso Al canal Skywars No quiero Dejar Perdiendo en una partida Ya que ha salido Esta muy épica Esta partida Tan épica Así que bueno pues Espero que les haya gustado No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Que partida tan épica Que partida tan épica Y bueno pues Ya casi voy a subir La promo semanal No se preocupen Esta semana Sí voy a subir La promo semanal No como la anterior Que me pasé Así que pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Dejen su like Por esta partida Tan épica Regreso al canal Por fin va más fluido El minecraft Sí Grabando Sí Uy Tan tan Chao